Ahora nos vamos hasta San Francisco de Macorís, nuestro compañero Rafael Martínez está allí. Damos curso a lo que sucede en el juicio contra Marlene y Marlon Martínez. Buenas tardes nuevamente, Rafael. Buenas tardes nuevamente, Marían. Estamos aquí en el Palacio. Se aplazó hasta las 2.15 de la tarde el juicio que se le sigue al caso Emily Peguero. Aquí tenemos al abogado de Marlon Martínez. El Ministerio Público presentó de manera formal la querella. ¿Usted está conforme? Yo siempre he dicho que es una acusación vacía, tal como establecí ahí y hemos establecido a lo largo de todo el proceso. El Ministerio Público no cumple con la función de hacer una acusación debida en virtud de que no establece qué fue lo que realmente sucedió en ese apartamento. No hay manera, al final, el tribunal no queda otra manera de declarar o no culpable sobre esos hechos que el Ministerio Público asume. Y en el peor de los casos, asumir lo que hemos trazado desde el principio, que se trata de un aborto que dio lugar a un homicidio involuntario. ¿Ustedes objetaron algunos puntos presentados por el Ministerio Público? Objetámonos, les queremos brindar claridad al proceso, para que el tribunal sepa en lo delante cuál es nuestra línea que va, la línea que trazamos, hacia dónde va nuestra defensa. En relación de que no hay una acusación real sobre los hechos que sucedieron en ese apartamento. Bueno, hemos conversado con Ricardo Reina, quien es el abogado de Marlo Martínez. Ahora vamos a ver lo que el argumento, las argumentaciones de manera formal que ha presentado el Ministerio Público con relación al expediente que reposa en contra de Marlo Martínez y su madre, Marli Martínez. Vamos a escuchar. Y monta nueva vez el saco con el cuerpo de Emily del Carmen Peguero. Tomando, esto es la ruta, San Francisco-La Vega. Y al llegar al semáforo de Zenobí, toman rumbo a Villa Tapia, continuando hacia el municipio de Moca, dejando el cuerpo en una finca ubicada en la sección Los Algarrojos. Bueno, al llegar a la finca, el imputado Marlon Martínez baja el cuerpo de Emily del Carmen Peguero de la camioneta y lo introduce en el baúl de un vehículo marca Susuki. Abre el candado del almacén de dicho lugar y introduce dicho carro en dicho almacén, cerrándolo después. Posteriormente, sacaron el vehículo con el cuerpo de Emily y lo dejaron tirado en la calle principal después de la entrada de Los Reyes de la Guama del municipio de Cayetano, Germosén, provincia Espaillat, Moca. El 24 de agosto del año 2017, la imputada Marlon Altagracia Martínez Paulino, en compañía de su hijo, Marlon Martínez, hicieron un encuentro con la prensa en el apartamento de la misma, donde estos le solicitaban a Emily del Carmen Peguero, alias Emily, que se presentara, que ellos la estaban esperando, a sabiendas de que le habían dado miedo y que tenían el cadáver oculto. El señor Simón Bolívar Ureña fue al apartamento de la señora Marlon Altagracia Martínez a buscar a María Balvinas Rodríguez, y siendo aproximadamente las 6 de la mañana, perdón, 6 a 6.30 horas de la tarde de ese mismo jueves 24 del mes de agosto, se presentaron a la sucursal del Banco Popular de la tienda multicentro La Sirena, de esta ciudad de San Francisco de Macorís, en donde retiraron además la suma de 100 mil pesos. El Ministerio Público calificó como complicidad para cometer actos de tortura o barbarie, asesinato, ocultamiento de cadáver, sustración de menor. Vista los artículos 59, 60, 295, 296, 297, 298, 302, 303, 303.4, 304 y 359 del Código Penal Dominicano. Y el traslado ilícito de menores en violación a los artículos 396, literales P y 403 y 405 de la ley que protege los niños, niñas y adolescentes. Bien, precisamente el Ministerio Público presentó, leyó in extensa, el acta acusatoria en contra de Marlon Martínez y Marli Martínez. Luego ya fue interrogado, testimonió Marlon, se fue, irrumpió en llanto cuando estaba explicando la forma como asesinó a su novia embarazada. Y ahí mismo la magistrada del segundo tribunal colegiado, María de los Ángeles Concepción, aplazó para las dos de la tarde la continuación del juicio de fondo que se le sigue al caso Emily Peguero. Hasta el momento es todo lo que tenemos con relación al caso. Más adelante estaremos ofreciendo en todas las emisiones de AN7 los detalles de este importante juicio que está llamando la atención a todo el territorio nacional. Muchas gracias Rafael Martínez desde San Francisco de Macorís.